Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. En los partidos de Copa de anoche se afectaron dos, un jugador uruguayo y un técnico brasileño y la noticia de última hora es esta. El Club Regatas de Flamengo informa que tras el partido de ayer en La Paz, el técnico Tite enfermó y requirió asistencia del servicio médico rojinegro. Se detectaron elevaciones de la frecuencia cardíaca y arritmias provocadas por la altura. El técnico fue atendido y asistido rápidamente por médicos y personal a su regreso a Río de Janeiro. Luego de desembarcar esta madrugada, Tite fue trasladado directamente al hospital Copa Star para realizarse pruebas que confirmaron fibrilación auricular. El informe no ha indicado hasta el momento la necesidad de una intervención quirúrgica. El técnico se encuentra lúcido y estable, pero permanecerá hospitalizado para revertir el cuadro mediante medicación. Deseamos a nuestro comandante una pronta recuperación. Esta es una información oficial de Flamengo. La fibrilación auricular es un ritmo cardíaco irregular, a menudo muy rápido. Es una arritmia. Él es una persona mayor, pero pues uno supone que físicamente está muy bien. Lo que pasa es que la altura traiciona. Y el otro caso es el del jugador uruguayo izquierdo. Se queda internado en Sao Pablo. Sufrió una arritmia, que es un episodio cardíaco semejante a esto de Tite, pero no es un infarto. Él entró al minuto 46 del segundo tiempo y cuando estaba próximo a terminar el partido, por ahí al minuto 90, él se desvanece al lado de un compañero. Se ve como que se le viene encima algo, seguramente le dijo, y amortigua la caída al compañero de izquierdo, que es un central de Nacional. Compañero de Razo, que jugó anoche además, un pedazo de partido. Dos incidentes de salud anoche, en torneo internacional, en donde también hubo una magnífica actuación de Roldán. A Roldán le da hoy el diario deportivo 7 puntos, que esa es una muy buena calificación para un árbitro. Estaba mirando aquí y dice, Roldán, firme y acertado en la decisión de expulsar al víncula a los 9 segundos. En la polémica del tiro de esquina previo al segundo gol del Cruzeiro, ni él ni en línea tienen manera de ver esa situación. Vi el partido y la verdad, Roldán, como un varón, se comportó excelentemente bien. Todo lo manejó como suele hacerlo, había tenido un bache por ahí. Pero la expulsión clarísima, y eso ratifica que no hay tiempo. Es que no falta quien dice, oiga, pero comenzando el partido, o que no faltaba nada. No, no, no. Es que la ley se aplica desde el minuto cero hasta que termine el partido. Y no hay tiempo para amarillas, o tiempo especial o particular para una amarilla, para una expulsión, para un gol, para una anulación, para una intervención de VAR. No, desde el minuto cero hasta que termine el partido, juega todo. Es una obviedad. Pero hay que hacer énfasis en ella, porque, pues no crea, las obviedades también son discutidas por mucha gente. Estuvo auxiliado por León y Gallego. El VAR fue chileno. El VAR, Lara y Cisternas. Lara, el VAR y el Avar, Cisternas, de Chile. Están haciendo equipos arbitrales combinados a veces. Bien la expulsión. Después se presenta una acción para el segundo gol de Cruzeiro. Es una pelota de Díaz, un mechudito que jugaba argentino, extremo izquierdo, en Independiente del Valle. Y va hacia la línea final. Y la pelota pareciera que sale. Si uno mira la fotografía desde un costado, pues sí, salió. Pero si la mira desde arriba, hay un pedacito de balón que está encima de la línea. Para mí no salió. Porque para salir tiene que transponer totalmente la línea respectiva. Y no la pasó totalmente. En la fotografía que publican los diarios hoy, insisto, de costado pareciera que salió. Pero desde arriba no. Y era muy difícil, fue una jugada muy rápida. Era muy difícil de detectar por parte del auxiliar, que creo que era Gallego, y el mismo Roldán. Y el VAR, pues creo que hizo lo mismo, ¿no? Mirar la toma desde arriba, en la que se ve que hay un pedacito de pelota, pedacito de pelota, que está todavía por encima, en una jugada muy rápida, por encima de la línea final. Esa fue la gran discusión, y a partir de ahí, pues todo se calentó. Y la verdad es que la prepotencia de los equipos argentinos es desesperante. Y hay jugadores como Rojo, por ejemplo, Medel al final, el técnico que cada vez que discuten algo con el árbitro es, de una manera virulenta, con gestos altisonantes y seguramente términos fuera de juego. Pero lo manejó muy bien Roldán, hizo un arbitraje impecable. Y sí, eliminado Boca, pues qué hacemos, pobrecito. Al final, el arquero de Boca, que suele salvarlos esta vez, se tiró para el otro lado, en los lanzamientos del punto penal, le echa la culpa a Roldán de lo que pasó, y realmente no tiene nada que ver. El pisotón de Advíncula era expulsión, y quedarse con 10 a los 9, 10, 20 segundos, antes del primer minuto, pues no deja de ser un trauma y decididamente complejo. Muy bien Roldán, ojalá mantenga esa línea, porque en la Copa América sí le fue muy mal. Ese partido de Chile con Canadá fue un desastre, y por eso lo borraron. Ahora, retoma, le dan un partido duro como este, y lo saca, y lo saca bien. No, lo saca no, está mal dicho. Saca partidos tenemos por cantidades. No, lo dirigió bien, lo arbitró de manera correcta. Lo de Asprilla, venga les cuento, hay actualización en torno a eso. Oficialmente, oficialmente, Girona todavía no ha anunciado al jugador. Me dijeron ayer que muy seguramente Gino Pozo no va a vender la totalidad de los derechos deportivos. Hoy, Yasser asoma en los diarios de Barcelona, porque Girona está ahí. Girona es un equipo catalán. Asoma como la gran contratación. Y tiene todas las condiciones para hacerlo. Y cuenta, el mundo deportivo, por ejemplo, que en 94 años de vida, Girona nunca había gastado tanta plata en un jugador. Aquí hablan de 23.5. Yo no creo. Creo que esto se acerca a los 30 millones de euros. Y ahora viene la parte que le corresponde a Envigado. Se desconoce la cantidad exacta, pero el Watford pedía en un inicio 23.5. Entre mundo deportivo y sport, ambos hablan de una cifra que oscila entre 25 y 30, que era lo mismo que pretendía pagar Rems por él. Dice que en los 94 años de vida, nunca habían hecho un gasto tan grande o una inversión tan grande. Hay una evaluación desde el punto de vista deportivo que a mí me preocupa. Dicen, su descaro, tremenda habilidad en el desborde y zurda mágica, lo convierten en una de las grandes promesas del panorama futbolístico actual. Tiene olfato goleador, seis goles y ocho asistencias la temporada pasada. Suele jugar a pierna cambiada en la derecha. Y su envergadura y finura física le permiten gozar de una gran zancada. Eso es verdad. Es escurridizo y muy versátil, dado que puede jugar sin problemas en la media punta. Se pregunta más adelante cómo encajará. Su polivalencia facilita y mucho la labor del técnico. Si lo sitúa a pierna cambiada, él es zurdo, pierna cambiada sería jugando por la derecha. Donde más se le ha visto, Brian jugaría a pierna natural, o sea, sobre el costado izquierdo, e Iván Martín de enganche. Si incluimos al intocable Sigan-Koff en la ecuación, lo lógico sería que Yasser cambiara de costado, o sea, que pasara a jugar por la izquierda. Quiere decir esto, que están pensando en ponerlo como uno de los tres de punta. O por la derecha con pierna cambiada, o por la izquierda. No estoy diciendo que no sepa jugar por ahí. No, claro que él sabe jugar por ahí. Pero en donde más rinde, en donde mejor le salen las cosas, es trescuarteando. Trescuarteando es arrancando como media punta, o arrancando trescuartos. Con los trescuartos, él tiene la libertad de acción con ambas lateralidades, es decir, derecha e izquierda. Él desde ahí se puede mover para un lado y se puede mover para el otro. Tiene una buena pegada, tiene buen pase progresivo, o sea que él es un jugador para funcionar en los tres carriles centrales. Les recuerdo que el ancho de la cancha tiene cinco carriles. Si a él lo encasillamos en el carril derecho o en el carril izquierdo, lo privamos de los tres carriles centrales en donde realmente él juega. Y después de gastarse tanto dinero o invertir tanta plata, que en 94 años Girona nunca había gastado, quiere decir que la exigencia va a ser superlativa. Y ayer les dije, este es otro Girona. El Girona, que clasificó con méritos y honores a la Champions, ya no está. Vendieron casi toda la columna vertebral y algo más. Y hubo jugadores, o había jugadores prestados, que fueron recuperados por los propietarios de sus derechos deportivos, particularmente los que hacían parte de la masía. Entonces se trata de un equipo nuevo. Y llega un jugador joven como él, 20 años, todavía inmaduro, técnicamente rico, con experiencia ya en Europa. Pero que cuesta este dinero, lo van a ahorcar, lo van a apretar de entrada. Va a ser una gran exigencia para él. Cuando se hizo el acuerdo, y se lo llevó Gino Pozo para Watford, el acuerdo decía, el jugador, por el jugador se pagará en vigado la cifra de 3 millones de euros, distribuidos en 3 pagos de un millón. Millón, millón y millón. Se reserva en vigado el 20% de la plusvalía. ¿Qué es la plusvalía? La diferencia entre lo que se pagó en su momento y lo que pagan ahora por él. Es decir, en vigado recibiría el 20%, si evidentemente son 30, 30, aunque no siempre esas cifras terminan redondas. Es decir, si un jugador va a una escuadra por 30 millones, no quiere decir que los 30 millones le entran completicos al que vende. Se quedan en el camino un montón de cosas, ¿no? Se quedan las solidaridades de la FIFA, las promociones, las comisiones de un lado y del otro, cuántos agentes intervienen, y al final, pulpito, no queda todo. Esa no es la cifra neta, generalmente es la cifra bruta. Entonces, vamos a suponer que son 30. Vamos a suponer que son 30. De los 30 hay que descontar los 3, los 3 que le pagaron a en vigado cuando lo compraron. La plusvalía serían 27, y de los 27 hay que sacar el 20%, que es una cifra nada despreciable, cercana a los 6 millones de euros. A 4.500, una platica buena para en vigado. En vigado lleva aquí el 20% de la plusvalía. Y después, el mecanismo de solidaridad de la FIFA le entregará una platica al formador del equipo. No sé qué escuadra sea la que al final se lleve esa platica. Pero hay platica para todos. La cosa es que todavía, todavía no ha sido presentado por el equipo. Es lo que pasa con James, que siguen haciendo ingeniería, comillas, en los números, para poder cuadrar si se compra o no se compra, si se contrata o no se contrata. Eso no es fácil. Estos no son equipos ricos. Ni Girona, ni Rayo Vallecano. No, estos son equipos pobres. Son equipos de provincia. En el caso de Girona. Que tenga mucha suerte y hacer. Yacer es un talento. A Yacer hay que darle juego. Hay que darle responsabilidades. Hay que soltarlo. Ya, de una buena vez. Estaba viendo, aquí me aclaran algo, el tanto por ciento del agente vendedor y el tanto por ciento del jugador. A los equipos le queda, después de gastos, el 52%. Esto me lo está escribiendo un presidente del club. Obviamente no voy a decirle, agradezco mucho. Dice, el porcentaje del agente vendedor y el porcentaje del jugador. El porcentaje del jugador creo que es el 8%. Más el porcentaje. A los equipos les queda, después de gastos, el 52%. Es lo que estoy diciendo. No, que es que vendieron a Mier por 5 millones. Nacional, a duras penas, recibió 2,5. Pero ustedes en la casa, en el cafecito, con los amigos charlando, creen que toda esa plata va para allá. Ah, no, pero si es que vendieron por 5. Que contraten otro por 5. No, no, no. Vendieron por 5, pero entran 2,5. Y en este caso, entra mucha menos plata a Watford. Y de esa plata que entra, es el porcentaje. Para poder calcular la plusvalía, la diferencia entre lo que se pagó y lo que se recibe ahora. Bueno. Estaba leyendo aquí. Me impactó el titular. ¿Por qué Sudamérica odia a Arturo Vidal? Esto es del deportivo. El deportivo es el suplemento de la tercera de Chile. Dice, el juez brasileño Anderson Daronco había puesto término al partido entre Colo Colo y Junior. Ni bien se consumó la clasificación Alba a los cuartos de final de la Copa Libertadores, los jugadores colombianos se abalanzaron sobre el rey Arturo, quien había dado sobradas muestras de optimismo en la llave del certamen continental. Y viene un análisis de Cristian González, que es quien lo redacta, del por qué supuestamente Sudamérica odia a Arturo Vidal. Y empiezan a hacer una cuenta de lo que ha pasado aquí, allá y acuyá, pero básicamente lo último que sucedió en Barranquilla ante Junior. Y la conclusión que saca es esta. La voy a leer textualmente. El Kink añadía a Colombia, curiosamente, el país de su pareja, Sonia Isaza, y donde América de Cali lo quiso llevar en el mismo tiempo que gestionaba su retorno a Colo Colo, a la lista de lugares donde no es bien recibido. Y aquí vienen las explicaciones. El periodista cree que estas son las razones por las cuales supuestamente el continente odia, comillas, Arturo Vidal. Por la frontalidad de sus mensajes. Eso no le gusta a nadie, ¿no? Que le digan de frente la verdad. Por su excéntrica personalidad. O, derechamente, por la envidia que despiertan sus innumerables logros deportivos. La verdad es que este fulano ha estado en los mejores equipos. Pues sí, ha estado en el Barcelona, ha estado en la Juventus, ha estado en los grandes equipos. Eso no se puede negar. Y ha sido campeón con su selección. Claro, esos logros generan repulsa. Y a eso añádale que es un hombre frontal, dice cosas. Y los que dicen cosas corren ese riesgo. Esto es solamente didáctica pura. ¿Vieron a los jugadores del Real Madrid con esas máscaras? Ese no es un trabajo de hipoxia, no. Es otra cosa. Esas máscaras valen 30 mil euros cada una. El kit, por ejemplo, el que tiene el Real Madrid es marca Cosmet B5. Cada una cuesta 30 mil euros con el software incluido. El kit incluye la máscara que se ata a la nuca con unas cintas y una pequeña mochila que contiene 2.4 litros, ¿cierto? y pesa medio kilo. Esa caja tiene una antenita y esa antenita envía las señales al software. ¿En qué consiste? Lo que hacen los jugadores es una prueba de esfuerzo con un dispositivo portátil. Esa es la ventaja, que esas máscaras son portátiles y todo el dispositivo, el kit como tal es portátil. Usted lo puede usar en cualquier parte. Los jugadores realizan una prueba de esfuerzo típica, pero con un sistema portátil para medir la capacidad de oxígeno máximo. La máscara se usa para conocer la capacidad respiratoria del futbolista mediante un electrocardiograma y el análisis de gases como el dióxido de carbono que exhalan los jugadores. Lo bueno de estas máscaras es que son portátiles y permiten hacer las pruebas en cualquier lado. En el campo de juego, haciendo un partidillo corto o como lo hace el Real Madrid, que es un test llamado Kurs Nebet, que es el de los pitidos, empiezas a través de una carrera de ocho kilómetros, ocho kilómetros por hora, pita y cada vez que pite la máquina, el software, la mascarilla, sube medio kilómetro en cuanto a exigencia y la velocidad y la velocidad del atleta que la tiene puesta. Después de 20 minutos puede llegar a 18 y 20 kilómetros por hora, pero eso es muy difícil que lo pueda hacer un atleta por bien preparado que esté. Entonces, al final, se diagnostica en qué condición física se encuentra el jugador. esto es obviamente traumático, no crean, es complejo entrenar con eso y subir y bajar y correr y acelerar y le van quitando oxígeno para la respuesta física. Hay, dicen, test mucho más fáciles como el salto con una máquina que te dicen qué potencia hace el salto el jugador y si ese día está mal, pues simplemente regulan las cargas en el entrenamiento. Esto es simplemente a título didáctico porque seguramente ustedes vieron los videos y vieron las fotografías de los jugadores del Real Madrid con esas máscaras y esas máscaras hacen parte de un trabajo moderno. Es que para eso, para eso hay que utilizar la tecnología, para crecer, para mejorar. Esto no es ni mucho menos un tema rebuscado, es un tema cierto, científico, real, que lo hacen personas que entienden, preparadores físicos que entienden cómo es que hay que manejar las cargas de los deportistas, particularmente cuando se juegan tantos partidos. Un jugador de este equipo tiene que estar diseñado, comillas, para por lo menos 70, 75 partidos al año teniendo en cuenta las participaciones con sus elecciones nacionales. Esto no es solamente reunir 11 tipos y darles una pelota para que corran. No, 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 no. Está equivocado el que piense eso. Seguro. Y no crean, hay quien lo cree. La Meta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.